Soy Miguel Ángel Montaño, me dicen POSC y soy artista visual. Soy un artista quizá multidisciplinario, mi trabajo tiene varias salidas y actualmente deámbulo en la creación de murales, de pintura, de arte quizá un poco ya más conceptual y también tatuaje. Mi formación está complementada, tengo un gran porcentaje de ser autodidacta, pero también he estudiado. Tengo una licenciatura en diseño en la UAMAS Capotzalco y también cuento con estudios en la Escuela de Escultura, Pintura y Grado a la Esmeralda y en los talleres libres de San Carlos. Artistas o personas que me influyeron para crear, pues en primera instancia está Kira Toriyama de Dragon Ball, el creador de Los Caballeros, la animación de DemTV de los años noventas y de ahí lo primero que ya conocí más referente al arte fue Salvador Dalí y H.R. Guiller cuando estaba chavito. Entonces esas fueron como de las primeras motivaciones para crear. Creo que la formación académica es muy importante, siempre debe ser complementaria a la experiencia vivencial. Es bien importante tener en cuenta el desarrollo que puede tener o complementarse a través de lo que puede aprender uno de manera autodidacta. La mayoría de mis series que estoy trabajando tienen una reflexión muy particular sobre la identidad. Actualmente me interesa que mis piezas sean una reflexión crítica de cómo se construye la identidad en la modernidad. Reflexionar cómo la imagen masiva de internet y la imagen publicitaria pueden también traspasar al mundo del arte y viceversa. El cuadro que tengo a mis espaldas tiene que ver con una creación de seres híbridos. Es de una serie que desarrollé en el año 2012 en el cual yo creaba seres a partir de referencias de arte mesoamericano y los mezclaba con arte, pues bueno, con la cultura moderna u occidental. Me interesaba mezclarlos con narrativas fantásticas. En ese aspecto yo pensaba que era un ser que vivía como en una montaña y podía tocar y de ahí crear o lluvia o sonidos o el viento. Podría ser como una representación alternativa de Hecatl, que es el dios del viento de este municipio. Si yo pudiera expresar o poder compartir con ustedes lo que realmente para mí significa crear, este es un mundo bien amplio y bien vasto. Creo que a mí me ha dado la posibilidad, pues tanto de hacer un video de música, un tatuaje, un mural de, no sé, 10 metros de altura en Santiago de Chile, poder conocer a infinidad de personas. Estudiar para mí sigue siendo básico, ya sea, pues si puedo tomar algún curso de especialización o por mi cuenta también. Creo que si pueden, háganlo, acérquense a las bibliotecas. Son realmente laboratorios potenciales para desarrollar la mente. Creo que las mejores recomendaciones que yo le puedo hacer es que aprendan a mirar con conciencia las cosas. Creo que para mí eso es algo muy importante que se ha suscitado durante los años. Es aprender a mirar y a pensar con otra perspectiva, desde otras ópticas. Cualquier persona puede entrar al arte. Creo que el arte es democrático y es abierto. El arte no solo es para élite. Realmente si uno quiere empezar, lo único que necesita uno es una hoja y un lápiz. No necesitas más en un inicio, ¿no? Ponerte a pensar qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer y darle rienda suelta. Es básico centrarse en quién es uno, dónde uno está parado y cómo uno ve al mundo. No creo que ese es el punto de partida básico para entrar al mundo del arte. Me llamo Miguel Ángel Montaño, me dicen POSC y tengo visión alterna. Me llamo a mí. Músicas del arte.